¡Suscríbete al canal! Vendría Severo Mesa, Mesa con la pelota, Severo en la pinta, filtra la pelota para Luis Ernesto Pérez, desvío de Vilar, también de la gaza Fernández, Gastón, la mete, uno por cero el marcador con el muslo o con la mano, pero uno por cero rayados ganaba, este es Horacio Cervantes. Toma la pelota, la entrega Gastón, burla a Vilar, disparo y Cervantes la salva, alabó su error Horacio Cervantes, otra vez Luis Ernesto Pérez con la pelota, echó por derecha, al frente Gastón Fernández, aquí está Luis Ernesto, desvío de Javier Muñoz, la pelota se va al fondo, 2 por cero marcador, minutos 38. El gol se lo dieron a Luis Ernesto Pérez, la toma Felipe Baloy, tiempo de compensación, Baloy, golazo, golazo maestro Felipe Baloy, pero un impacto impresionante, 3 por cero el marcador, el panameño, lo decreza y rayado, regresa a la primera posición del grupo, vence 3 por cero a los otros. Gracias por ver el video.